¿Qué consecuencias de la globalización y la revolución comunicacional que tiene lugar en el mundo? A través del efecto formidable que provocan las redes sociales, pero también han provocado la irrupción de algunas fuerzas políticas o líderes políticos populistas que llegan al poder a veces con un discurso bastante básico, pero que evidentemente llega al corazón de mucha gente. El caso por supuesto más emblemático es el de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pero no es el único. Aquí en Argentina hemos vivido casos extremos de populismo, el kirchnerismo desde luego, no solo el kirchnerismo. En América Latina hay también casos de este tipo y también en Europa. Esto es bastante paradójico, el continente culto, el continente antiguo, el continente con tanta historia, sin embargo tiene amenazas populistas muy marcadas. En el caso europeo fundamentalmente son vertientes nacionalistas o vertientes de extrema izquierda, como es el caso por ejemplo de Podemos en España o decíamos nacionalistas de derecha, como es el caso de Marianne Le Pen en Francia, que está primera en las encuestas, que podría incluso ganar las elecciones. Desde luego esperemos que esto no pase y no solamente en España y en Francia, hay otros países donde también surgen estos líderes que apelan a veces a instintos básicos de la gente, que comunican con simpleza sus ideas y logran éxitos bastante considerables. Es muy importante que las fuerzas genuinamente democráticas, sean de centro derecha, sean de centro izquierda, estén atentas a estas amenazas y que actúen de manera conjunta ante estos atisbos extremistas, podríamos decir, nacionalistas a veces, izquierdistas en otros casos, pero que desde luego constituyen una gran amenaza para la democracia republicana tal como la conocemos. ¡Gracias!